La mente que prende el fuego es la misma que apaga la luz de mis días Me niego ante un pueblo ciego a dejar que gobiernen carcasas vacías Frías miradas me invaden, las dudas del juego son dos que se examen, exhalen No saben que el límite es solo un dictamen opuesto a aquellos que valen El karma reclama mi cuerpo en llamas que tramas, no hay gamas que cubran mi alma Dirama dos caras, mi calma y mi rabia en las madras en busca del drama Consumen su día pensando en mañana y según de la noche en el año y el ayer Despierta, el bajo será la única campanada que escucha al volver a nacer Oh, s**t Riiiight 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 Veo la sombra gordos peces busca mano de obra barata Sangre de horchata y si no es por plata Lo matan, vidas de automata y vidas de acrobata Dando la lata, metiendo la pata Si hay gatas palabras no gratas y tratas con ratas Verás, puntos de vista con cataratas La lista del paro lo deja bien claro Vivido y es caro, reparon que raro El sueldo político típico, no Quieren pasar por el aro, no quieren al pobre Quieren oro, no cobre, al perro faldero no el quiero Exijo, puerta torero y peperos harán Que más que país parezca un loquero ¡No! 1, 2, 3